Estaban tranquilos, miran, 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 el carril para seguir recta, miran, miran, se pone, se pone, en frente, miran, miran, me sirven ya, me sirven ya rechazados, en frente, me di cuenta de que, claro que no es una nueva号eda, me encerra mejor, y ahora en menos, voy a ver, bueno, no nos dicen que no es una nueva号eda, Gracias.